Hola, ¿qué tal? Soy Betsa, bienvenidos. Hola, soy Ángel, me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy vamos a compartirles un caso de estudio donde analizamos las variables que impactan el éxito de los estudiantes. En California, usando ciencia de datos. En Estados Unidos, a los grados primaria, secundaria y preparatoria, se le conoce como K-12. Los llevaremos por las diferentes fases del proceso de ciencia de datos y las herramientas de ingeniería, ingeniería de software y de datos que nos ayudaron o nos apoyaron en este análisis. Primeramente, establecimos nuestro ambiente de desarrollo usando estas herramientas. Docker nos permite o nos permitió tener un ambiente de desarrollo con las mismas características usando contenedores. Esto fue importante porque teníamos cinco miembros de nuestro equipo. Compartimos documentos a través de Google Docs. Analizamos archivos de Gigabyte. Realmente no eran gigantescos. Usamos GIF para compartir el código y revisar el código del uno y el otro y los resultados. Fue importantísimo esto para avanzar rápido en nuestro estudio. Jupyter y Panda son herramientas indispensables cuando estás haciendo datos, análisis de datos y ciencia de datos con Python. Y vamos a hablar más de estas herramientas durante la sesión. Bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio, nuestro caso de estudio. Recordemos que la ciencia de datos es el método científico aplicado a datos. Y para eso necesitas una hipótesis y vas a probarla y justificarla. Y nos embarcamos a validar esta hipótesis en este estudio. Uno de los primeros pasos de la ciencia de datos y en el análisis de datos es la investigación de los datos que necesitas para apoyar tu hipótesis. Sabíamos que necesitábamos datos de las escuelas K-12. Necesitábamos un factor de éxito. Y también necesitábamos datos de los estudiantes por las diferentes etnias. Les doy un segundito para que puedan leer las fuentes de datos. Obtuvimos tres archivos. El primer archivo eran los datos de ingresos. Estos archivos estaban en un formato amplio. Quiere decir que tiene un montón de columnas. Y de este archivo sacamos el distrito, el código escolar o el distrito. Y los diferentes ingresos para los distritos. El segundo archivo también tenía un formato amplio. Y pueden ver que tienen muchísimas columnas. Nuevamente, el distrito, el código del distrito. Y los diferentes grados de las escuelas vinieron de este archivo. El tercer archivo tenía los datos de los resultados, el factor de éxito. Este archivo tenía tres millones de líneas. Y estaba dividido por sus grupos, que son las etnias. Y también teníamos variables cuantitativas. Una de ellas era el factor de éxito, llamado mean scale score, o el resultado promedio. Ya que teníamos estas tres fuentes de datos, pasamos a la parte de limpieza de datos. Durante este proceso, terminamos con un archivo con los estudios a nivel distrito. Teníamos agrupados los grados, los diferentes grados de K-12. Teníamos agrupados los ingresos también. Teníamos resultados promedio por cada una de las etnias. Y los promedios de los resultados por literatura y matemáticas. Este es como se ve nuestro archivo final, nuestra base de datos final. En este caso era un archivo separado por comas. Y teníamos alrededor de 300 mil líneas de código. Y quiero decirles que... Si no estás familiarizado con Pandas, Pandas es una biblioteca de Python para el análisis de ciencia de datos, o Python científico. Aquí puedes ver, en la parte de arriba, un objeto llamado DataFrame en Pandas. Y quiero que tomes en cuenta que Pandas es como si fuera una... Se genera una hoja de cálculo de Excel que puedes manipular programáticamente. Una de las funciones muy útiles de este paquete de Pandas es Describe. Y puedes ver en la parte de abajo que nos arroja el promedio de cada variable. Nos dice cuáles son los mínimos, los máximos, los promedios, los cuartiles en los que se encuentra la información también. En este análisis básico vamos a mostrarles, y a lo largo de la presentación vamos a mostrarles líneas de código y este cuadro rosa para indicarles que esa es la línea de código que generaba la gráfica. Por ejemplo, en esta gráfica, puedes ver la distribución de los promedios por cada una de las razas, ¿verdad? O las etnias. Blancos, hispanos, etcétera. Puedes ver en la X y en la Y puedes ver el promedio de cada una de estas cosas. Y lo que te quiero decir aquí, que en Python es muy, muy sencillo de generar este tipo de gráficas. A veces nos impactan, pero con una sola línea de código realmente la puedes ver arriba. Le indicas el eje X es el subgrupo, es la línea, el eje Y es el promedio. Y los datos vienen del data frame que acabamos de generar con el archivo separado por zona. En este estudio, cuando llegamos a este análisis básico, encontramos que esta gráfica nos estaba ayudando a evaluar nuestra hipótesis. Porque puedes comparar los ingresos en el eje X, los ingresos de los diferentes distritos, por el promedio de los estudiantes en el eje Y. Y si miras de cerca, notarán que tenemos una línea en medio que se llama Best Fit Line. Y esta línea nos dice, nos está diciendo que los promedios no varían mucho, no importando el ingreso del distrito escolar. Y realmente teníamos que verificar lo que nos estaba diciendo esta gráfica. Y no teníamos que verificar matemáticamente, porque aquí no lo está diciendo visualmente, pero eso es realmente lo que nos dice cuando lo evaluamos matemáticamente. Y para esto hicimos una correlación, la correlación de resultados e ingresos. Puedes ver aquí que Meme Scale Score y Revenue for Students tienen 0.05 de correlación. Me voy a tomar un segundo para explicar qué es la correlación. Una correlación va de menos 1 a 1. Mientras más cercano a menos 1 es una correlación negativa, y mientras más cercano a 1 es una correlación positiva. Y cuando es 0, la correlación es nula. Les doy dos ejemplos. Entonces, las relaciones de ingreso por estudiante e ingreso por estudiante, estamos correlacionando lo mismo, entonces es 1. Otra relación es que entre mayor sea el promedio de los alumnos, mayor sea el promedio, menos alumnos reprueban. Y puedes ver aquí, regresando a nuestro resultado, que el promedio de los resultados y los ingresos era menos 0.05. Y eso nos dijo matemáticamente que esto realmente tiene una relación casi nula. Y si te pones a pensar, eso quiere decir que mientras más dinero le pones a las escuelas, a los distritos, no suben los promedios de los estudiantes, como realmente eso tiene sentido, como estás como quemando dinero y nunca mejoras los promedios. Y realmente aquí teníamos que ir más allá en nuestro análisis. Y quizá, Bessa, quizá nos puedes ayudar a explicar qué está pasando. Claro que sí, Ángel. Bueno, lo que sucede a veces es que ciertas tendencias o patrones que son observables en grupos que son separados se invierten o se eliminan cuando haces ciertas agrupaciones. En nuestros procedimientos de limpieza también necesitaban ser revisados y también evaluar cómo habíamos removido los datos atípicos. Es importante notar que cuando estamos haciendo una evaluación de correlación, tenemos que ver si hay alguna otra variable oculta que hace que los estudiantes que tienen menores calificaciones están en las escuelas que tienen mayor ingreso por estudiante. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Inicialmente, se hizo el estudio a nivel distrito. Eso en sí es una agrupación, ya que las escuelas pertenecen a diferentes distritos. Un distrito puede tener 100 escuelas o 5 escuelas. Entonces, decidimos eliminar esa agrupación y revisar los resultados a nivel escolar. También habíamos agrupado los ingresos, tanto federales, estatales como locales. Entonces, mejor vamos a ver si alguno de estos tiene un impacto distinto en los resultados de los estudiantes. Es importante notar que el tener el dinero no significa que lo estás utilizando en las áreas que van a ayudar a los estudiantes a tener mejores resultados. Así que empezamos también a buscar otras variables como en qué se estaba utilizando ese dinero. Y ya que estábamos viendo los resultados, perdón, los valores de los ingresos de las escuelas, también necesitábamos ver cuál era el estado de los estudiantes. Es decir, una cosa es que una escuela tenga altos ingresos académicos, pero los estudiantes pueden tener una diferencia en su estado socioeconómico. Lo primero que ahora hicimos, ya que teníamos todas estas variables, fue irnos directo a una tabla de correlación. En esta tabla tenemos separado todos los diferentes tipos de ingresos y también agregamos, por ejemplo, el número de profesores y pudimos ver que ya que los ingresos locales o estatales o federales seguían teniendo una relación negativa, la correlación ya no estaba tan cercana al cero, era ahora .2, .3, pero seguía siendo negativa para los ingresos estatales y federales. Entonces esto nos dice que a más ingresos estatales y federales hay menores promedio, lo cual sigue haciéndonos sentir un poco desconcertados. Una de las cosas que sí notamos es que el número de profesores en tiempo completo parecía tener un impacto positivo y nos faltaba ver lo que era la evaluación del estado socioeconómico de los estudiantes. Como ese estatus socioeconómico venía como una categoría, no podíamos verlo en esta tabla. Lo que hicimos fue volver a graficar el ingreso por escuela, ahora no el ingreso por distrito. Ángel, puedes mover el slide, por favor. Gracias. Entonces el ingreso por estudiante en las escuelas, entonces eso nos dio muchos más datos, contra los promedios de las escuelas, es decir, una escuela cuál era su promedio en general. Y agregamos la categoría de los estudiantes de su estado socioeconómico que están marcados como en desventaja o no desventaja. Cuando vimos este gráfico nos sorprendió mucho ver cómo es que los estudiantes que tienen una desventaja económica están todos agrupados en la parte baja de la escala de los promedios. Y cómo los estudiantes sin desventaja económica estaban agrupados mayormente en la parte superior. Entonces esto nos estaba diciendo que en una agrupación donde tenemos ambos grupos, el tren parece ser que hay más dinero donde hay más estudiantes con resultados menores. Pero también estamos viendo que hay muchos estudiantes con desventajas socioeconómicas. Quisimos adentrarnos un poco más en este detalle y anteriormente habíamos visto que las diferentes etnicidades tenían unos valores distintos, es decir, estudiantes en blancos, estudiantes nativos americanos, comparados con negros o hispanos, tenían muchas diferencias. Esa era una agrupación de estudiantes también y cuando vemos los resultados de los estudiantes que tienen desventaja socioeconómica contra los que no la tienen, dentro de su misma etnicidad hay un valor distinto, muy distinto en cuanto a sus resultados. Tenemos, por ejemplo, los estudiantes blancos sin desventaja socioeconómica contra los estudiantes blancos con desventaja socioeconómica. Entonces más y más, mientras más nos adentrábamos en esta variable, estábamos viendo que los resultados tienen mucho que ver con el estado socioeconómico. Eso nos hizo preguntarnos si teniendo estudiantes con muy, perdón, teniendo muchos estudiantes con desventajas socioeconómicas en la escuela, hace que reciban más dinero de la escuela federal, perdón, de los ingresos federales o estatales. Sabemos que en los Estados Unidos hay un programa en el que, si tú calificas que tienes un bajo nivel socioeconómico, te dan almuerzos gratis. Entonces esto es dinero que está recibiendo la escuela para soportar a estos estudiantes socioeconómicos. Entonces estamos viendo aquí que la variable oculta es la desventaja socioeconómica, la que está impactando nuestra gráfica de correlación. Para confirmar esto, hicimos una gráfica de distribución de ingresos por estudiantes con desventaja y desventaja. Y estamos viendo cómo los estudiantes con desventaja socioeconómica están en el nivel alto de ingresos por estudiante. Entonces eso explica qué es lo que estamos viendo en nuestra gráfica de correlación de ingreso por estudiante contra la escala. Ahora, todas estas conclusiones que teníamos eran conclusiones visuales y las mismas pueden ser pueden ser impactadas por número de estudiantes. Seguimos teniendo una agrupación porque esto es a nivel escuela. Entonces son etnicidades, grupo de etnicidad a nivel escuela. Lo ideal sería tener los resultados de los estudiantes individuales. Para poder evaluar nuestros resultados y lo que estábamos viendo, decidimos hacer la evaluación estadística. Aquí es la parte divertida, es donde de la parte de visualización de datos nos metemos en la parte estadística. Y para esta parte, Python nos va a ayudar con dos programas que se llaman Stats, Model y Penwin. Primero voy a detenerme un poquito para hablar sobre qué es la estadística T. La estadística T es una prueba que nos ayuda a comprobar si las diferencias observadas, en nuestro caso, en los promedios de las diferentes etnias, son significativos y que no están ocurriendo solo al azar. Lo que hace la estadística T es probar lo que se llama la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es siempre la igualdad. Entonces lo que queremos nosotros es comprobar que la igualdad no es correcta. Es decir, rechazar esta hipótesis que los promedios que estamos viendo, aunque son distintos, que estadísticamente sean iguales. Entonces, la estadística T nos va a dar un resultado de probabilidad. Y lo que necesitamos es que esa probabilidad sea menor a 0.05. Si esa probabilidad no es menor a 0.05, perdón, no es mayor a 0.05, quiere decir que vamos a rechazar nuestra hipótesis nula y nos va a decir que la diferencia observada entre nuestros promedios es estadísticamente significativa y que no ocurrió al azar. Es un poco complicado entender lo que es la estadística P. Podemos contestar más preguntas al final. Pero esta fue la primera prueba que hicimos para comprobar las diferencias que estábamos viendo en las diferentes etnicidades. Si tuviéramos que hacer la prueba T comparando cada una de ellas, tardaríamos mucho. Entonces, aquí es donde Python nos ayuda con el stats model, nos da una función que se llama pairwise t-test. Y con esa línea de código que vemos aquí, Python automáticamente hace todas las comparaciones. Es decir, blanco contra todos, negro contra todos, hispano contra todos, etc. Aquí solamente les estoy mostrando unos cuantos de los resultados resultados más significativos porque pudimos ver que si vemos esa línea roja que nos está marcando la media de los estudiantes blancos, que los estudiantes negros, hispanos, américas, estaban debajo de esa línea. Y nuestra estadística, nuestro valor de P, nos confirmaba que eran diferentes estadísticamente. Es decir, que esa diferencia no solamente es por el azar o por el grupo de estudiantes que tenemos. Pero, sin embargo, la diferencia entre estas etnias que tenían resultados bajos no se consideraban estadísticamente diferentes. Es decir, que los promedios de esas etnias, aunque aquí vemos ciertas diferencias, suelen ser no muy diferentes. Nuestro siguiente análisis fue hacer una regresión lineal. Hasta ahora, para hacer una regresión lineal, usualmente necesitamos seleccionar cuáles son nuestras variables o covariantes, definir nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente. Hasta ahorita solamente habíamos evaluado la diferencia entre las diferentes etnias, pero no habíamos visto cuál era la correlación entre los estudiantes con desventaja y los resultados. Habíamos visto que se agrupaban en la parte baja de nuestra gráfica, habíamos visto que estudiantes con desventaja tenían menos resultados, pero no sabíamos si realmente la variable dependiente, que en este caso es la desventaja socioeconómica, tenía un impacto sobre los resultados y para eso fuimos a utilizar la regresión lineal. Vamos a revisar un poquito lo que es la regresión lineal. La regresión lineal está evaluando el impacto de una variable sobre otra. Y es decir, lo que habíamos visto en nuestra gráfica de ingresos contra mean scale score era esta best fit line. Entonces, la regresión lineal nos va a ayudar a hacer eso con nuestra variable de desventaja socioeconómica. Y nos va a mencionar qué tanto es ese impacto. Es decir, si recordamos la fórmula de la línea, la regresión lineal es eso, es la linearidad que hay entre los dos valores y lo que nos da lo que sería beta 1 que es la pendiente de nuestra línea. Entonces, esto lo pongo aquí para que cuando veamos el resultado de la regresión lineal puedes ponerlo por favor. Ok. Para hacer una regresión lineal en Python es muy sencillo. Es dos líneas de código para crear nuestra OLS que es Ordinary Linear y vamos a enfocarnos aquí en la hoja de la regresión lineal en tres puntos. Primeramente, nuestros coeficientes de nuestra fórmula que vimos de nuestra linearidad que es la intersección perdón, intersección y cuál es el impacto o cuál es la pendiente de lo que es ser estudiante no sin desventaja. Entonces, la intersección es dada por los estudiantes con desventaja, esa es nuestra referencia y después si nuestro estudiante no tiene una desventaja, eso crea nuestra pendiente. Y lo que nos está diciendo es que por cada valor en movimiento en X nos da Y. entonces aquí estamos viendo que el modelo dice que hay una hay una relación un impacto por no tener una desventaja económica. El valor de P nos está diciendo que esto es no al azar, es decir, la misma prueba P que hicimos en la estadística en la prueba T, el resultado entonces nos dice tienes un impacto de tus resultados perdón, de tu variable debe ser no desventajoso y que no es debido al azar. Y el otro valor que observamos aquí es la R square. Ese valor nos va a decir qué tanto mejor es esta linearidad si la comparáramos con una situación en la que tuviéramos una línea completamente horizontal, es decir, sin ningún impacto por una variable dependiente, exactamente esa. Entonces tenemos un 20% mejor predicción que la línea no tiene ningún impacto. Entonces podemos decir que el estado socioeconómico explica un 20% los resultados de los estudiantes que en este caso la intersección es en 2.480 puntos. Ahora solamente vimos lo que era hacerles ventaja, pero vimos que los estudiantes con diferentes etnias tenían diferentes resultados, se encontraban en un espectro diferente. Su promedio para, por ejemplo, estudiantes asiáticos y blancos eran arriba de la comparación que era, por ejemplo, con estudiantes negros o hispanos. Entonces nuestra misma fórmula, ahora simplemente agregamos lo que era la categoría de etnicidad o etnia para crear una nueva línea de colinearidad. Esta línea de colinearidad ahora nos está diciendo que nuestra referencia es, por ejemplo, el valor esperado que tendría un estudiante nativo americano con desventaja socioeconómica es de 2.415 puntos. Y cada una de las diferentes etnias tiene un impacto distinto contra esa referencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los estudiantes asiáticos con 82 puntos más que el nativo americano. Y cada uno de estos etnias se convierte en un coeficiente. Dibujar esto en una línea sería muy complicado, pero es solo para que vean cómo la línea de colinearidad queda explicada cada vez más que estamos agregando las diferentes categorías. ¿Y qué tanto más? Bueno, pues nuestra r square ahora aumentó a .59. Entonces, nos está diciendo que nuestros resultados son mejores, nuestras expectativas de resultados son mejores que la que teníamos anteriormente, que era solamente un estudiante con desventaja o sin desventaja. Y los resultados P tenemos valores de cero en casi todos, a excepción de los estudiantes hawaianos e hispanos, que habíamos ya evaluado anteriormente que la diferencia entre los estudiantes nativos americanos y los hispanos y los hawaianos no era significativamente diferente. Entonces, aquí es lo mismo que nos está diciendo nuestro modelo. Ahora, con todo esto que estamos viendo, parece ser que el tener una desventaja socioeconómica impacta nuestros resultados, nuestros promedios. Pero es importante mencionar que no por ser asiático o por ser negro, quiere decir que vas a tener unas mejores calificaciones. Eso no es lo que estamos diciendo. No estás en miedo, Ángel. Bueno, entonces, como les mencionaba, es importante notar que las diferentes etnias no definen qué vas a sacar. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que esas etnias están teniendo esos valores más altos y que hay otras variables que afectan que esos estudiantes tengan esos resultados más altos. Y una de las razones que esas etnias tengan esos promedios más altos puede ser que la población tiene un número mayor de estudiantes con desventaja o menor con estudiantes con desventaja. Entonces, hicimos una tabla de frecuencia en la que veíamos qué porcentaje de las distintas poblaciones tenían mayores estudiantes con desventaja o menores estudiantes con desventaja y comprobamos que nuestro pensamiento por ejemplo en los estudiantes que tienen muy bajo porcentaje de estudiantes con desventaja que es los de las flechas azules son que están presentando un mayor promedio a diferencia de los estudiantes que tienen alto porcentaje de estudiantes con desventaja están teniendo promedio es decir la población de estudiantes nativos americanos o negros tienen un promedio de muchos más bajos entonces es importante que cuando vemos un diagrama de regresión lineal veamos qué es lo que estamos tratando de entender y cómo es que debemos leer estos variables porque dependiendo de cómo utilices este modelo puedes tener algún impacto de discriminación o de preconcepción sobre una etnicidad en lo cual no es así para probar nuestra tabla de frecuencia es decir para ver si estos valores son independientes o no hay una prueba que se llama chi cuadrada que lo que evalúa es si nuestras variables de etnia y desventaja son independientes o son dependientes y en nuestro caso cuando tienes el valor de p de 0.0 nuevamente rechaces la hipótesis nula en este caso la hipótesis nula es que las variables son independientes entonces al darnos que el valor de 0.0 rechazamos la hipótesis de que las variables son independientes y que y que si existe una un impacto por los estudiantes que tienen una desventaja económica ahora viendo cómo empezamos nuestro proyecto que era que queríamos ver que el ponerle más dinero a las escuelas o que las escuelas tengan más dinero afecta el resultado de los estudiantes es decir que va a ayudar a que nuestros estudiantes tengan mejores calificaciones la rechazamos o la confirmamos en realidad ninguna de las dos porque no pudimos no pudimos evaluar el verdadero impacto del ingreso en en las escuelas pero tampoco podemos decir que no hay un impacto porque tenemos otras variables que están impactando nuestros resultados y es lo mismo para las diferentes etnias si tienes otras variables como que son estudiantes con desventaja eso está impactando nuestro resultado entonces ¿cuál es el siguiente paso? si queremos ir descubrir si hay un impacto de dar más dinero a las escuelas y si eso ayuda a nuestros estudiantes a tener mejores calificaciones tendríamos que ahora irnos a siguiente gracias tendríamos que hacer una evaluación en el tiempo es decir ver cómo ha variado el ingreso de las escuelas ver cómo ha variado los resultados de los estudiantes y ver si al agregar ingreso estamos mejorando los resultados a lo mejor siguen siendo bajos para estas iniciativas o estas poblaciones de bajos estados socioeconómicos más sin embargo en nuestra evaluación que solamente fue durante un año escolar no pudimos observarlo entonces podríamos hacer esa evaluación y también buscar un poco más de información en cuanto al gasto que habíamos mencionado es decir a dónde va ese dinero y está ayudando a mejorar los resultados por ejemplo a los salarios de los maestros o está yéndose a los gastos de retiro de los profesores o está yendo a las actividades deportivas y está eso mejorando o empeorando nuestros resultados también vimos que había un posible impacto positivo en el número de maestros a tiempo completo en los resultados lo cual suele ser muy interesante y tendríamos que adentrarnos un poco más en esa evaluación para saber cómo se asignan los profesores si la relación realmente es directa etcétera también podríamos ver estudiantes por profesor y muchas muchas cosas más entonces aquí termina el proceso de ciencia de datos y es es solamente la introducción gentil sobre qué es la ciencia de datos cómo empieza y y que hay que seguir haciendo preguntas y cada vez que evaluas o ves un resultado seguir cuestionándote qué es lo que estás viendo por qué me está dando estos resultados y tener curiosidad y seguir en tu investigación me dicen que estamos ya en tiempo pero solo les voy a pasar rápidamente las diapositivas el otro paso de la ciencia de datos es ya entregar una visualización un dashboard gráficas etcétera pueden ver las visualizaciones que generamos en esta url pueden entrar ahí y ver todas las gráficas que hicimos para este estudio y les quiero mencionar rápidamente que estamos te escuchamos doble Ángel ponle mute a uno de los micrófos ok ok ya ya ok y quiero mencionarles rápidamente que usamos esta herramienta extremely porque fue rapidísimo pasar del código hecho en jupiter al código hecho en en python y con esa función nos permitía hacer más gráficas directamente en el dashboard sin tener otra dependencia más y aquí es como se ve el dashboard las recomendaciones aquí las dejamos para ustedes para que las vean estamos ya en tiempo y quiero acelerarlo pero si quiero dejarles una recomendación es que usen este organizen su código usando este repositorio que está aquí y básicamente organizar su código con los pasos del proceso de la ciencia de datos otra recomendación que tenemos es hay muchas pero una de las importantes es que recuerden la paradoja que en nuestro caso teníamos los datos agrupados por distrito y nos estábamos dando un falso positivo una vez que bajamos a analizar los datos a nivel escuela mejoró esa parte del análisis aprendiendo un poquito de la paradoja es muy importante y pues les agradecemos su atención esperamos las preguntas ya sea por aquí o por aquí esperamos gracias